Este, para este momento increíble, Omar, la descripción que podés hacer vos. Tantos años, tantos títulos, pero uno como este, ¿se recuerda? No, increíble. Sabíamos que teníamos gran posibilidad por cómo veníamos. La carrera hay que correrla y, bueno, ayer tuvimos una buena clasificación y hoy a tratar de terminar. Fue una carrera durísima por los frenos y gracias a Dios se pudo dar, así que nada, agradecido a Dios. Tal vez arriba de la camioneta no tomabas conocimiento de la cantidad de cosas que pasaban alrededor, de los números, las cuentas. No, no, nadie me decía nada. Lo que sí me decían es que no podía perder más posiciones, pero no sabía si era por Jaco, si era por quién era. Creo que sí me decían que si perdía algunas posiciones y el campeón era Agustín, no sé, capaz que la historia hubiese sido otra. Sabés que justo eso te iba a decir, te indicaban las posiciones, pero vos tenías en claro los puntos con Agustín que estaba adelante. No, no, me decían que no podía perder más ninguna posición. No sé si era porque Agustín iba a perder el campeonato, o porque si yo lo perdía, o porque lo ganaba Jaco, no tenía ni idea. Infartante, pero premio al fin para toda esta temporada, para todo el equipo que vimos, hasta las lágrimas, todos. Sí, sí, son ellos, es la familia, el equipo, así que nada, disfrutarlo con todos ellos. Imposible hablar de otra cosa que volver a verte el año próximo aquí. Vamos a seguir intentando. Gracias.